Produce my camera Wow, yeah, yeah, hey Wow, yeah, hey, wow Vamos a aprender, vamos a matar, wow, wow Vamos a aprender, vamos a matar, wow, wow Hay un secreto, hay un secreto, hay un secreto Ay, yo sé que te gusta, yeah, yeah Vamos a beber y celebrar, wow, wow Vamos a beber y celebrar, wow, wow Déjame ver lo que hay atrás, déjame ver lo que hay atrás Ella le gusta la candela, es que la prendan en llama Y por la noche me llama, ella me ve en la ventana Que no se dé cuenta tu mama Sabes que tengo la vaina, y cuando prendemos la vaina Sé que te siente en la nube, te gusta como te sube Ahora que empieza la movie Faltan treinta y cinco pa' las doce Busca Genie Rose, yeah Busca Genie Rose, treinta y cinco pa' las doce Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah 35 pa' las 12, Jukahemi Rose, Jukahemi Rose 35 pa' las 12, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Mami yo vine con la grasa, que te pasa, prende y pasa Ay mami tu tienes la grasa, esa chapa que amenaza Y a mi me gusta así, me gusta así, 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 así Cómo lo mueve mami, así, así, así Se siente como si te hicieron para mí, lo enciendo y despegamos de aquí So fly Faltan 35 pa' las 12, Jukahemi Rose, Jukahemi Rose 35 pa' las 12, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah 35 pa' las 12, Jukahemi Rose, Jukahemi Rose 35 pa' las 12, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh 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 Te ves encima de mí, maleta de Goya, le gustan las joyas, disfruta del mar, vestido de Saint Laurent, Chanel es su olor, le gusta mi flow, de diseñador, visto 424. Y a mí me gusta así, me gusta así, 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 como lo mueve, mami, así, 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 se siente como si te hicieron para mí, yo enciendo y despegamos de aquí. Faltan treinta y cinco pa' las doce, busca Jenny Rose, busca Jenny Rose, treinta y cinco pa' las doce, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Treinta y cinco pa' las doce, busca Jenny Rose, busca Jenny Rose, treinta y cinco pa' las doce, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Yeah. Ey. Whoa. Yeah. Yeah. Ey.